Y a quien le hace falta la gorra del famoso Tengamos las últimas Pero quiero la mano arriba Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Escúchalo Pero salgo a bailar Baila, baila, goza, goza Así que no paraba El baile reventaba El baile a tu seguía La chica si gozaba La cumbia que sonaba Una mano no paraba De bailar con las muchachas Escúchalo Baila, que, baila La gloria que sonaba Goza, que, goza La gloria que seguía Baila, que, baila El baile reventaba No paraba Goza, que, goza La gloria se ilumina Ahí Pero baila, que, goza Pero baila la tirolín El baile reventaba Para rock, el famoso Philly Y baila, que, goza La familia Sánchez Domínguez Sánchez Domínguez Sánchez Domínguez Alancito Bale Alancito Bale Yerwi Tino poderoso Hoy y siempre Puro, baboso a la verga Como El baile reventaba Así Y acá al frente Y la mano arriba La mano arriba Salsa Salsa Para mi negrito de la salsa Gracias El dulciero de los sonidos En México 100% con famoso La gente no paraba El baile reventaba El baile aquí seguía Para mi muestra se la delve La fiesta se caía Que chiquitas en mamut volvío La fiesta se gozaba Puro baboso La bebia que estaba Ahí Y los bandos no paraban Hoy que estamos en sus tierras El famoso La gente baila La coca chejón La mamuta La mangos de la plazuela Y en sus tierras Sí señor Baita que baila Y los bandos no paraban Voy con su ganado Y son Baita que baila La tía que sonaba Baita que goza La tía que seguía Baita que baila Y los bandos no paraban A ver tirulí Se va a aventar el tirulí Lo agarran eh Lo agarran Sale hombres Una Júntense hombres Júntense Júntense hombres Puro hombre Puro mamado eh Una Sale hombres Lucha Una Dos Tía Y los bandos no paraban Más Y los bandos no paraban Esa Avientalo para arriba Sa 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 Y esa va la rueda Tirulí Baita, baila, goza, goza Ya Contratado, contratado Tirulí Ahí Oh Soltalo Pá, 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 pá Llegaron sus fieles seguidores Chapaquilitos de la persona Pá, 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 pá El baño Pá Hugo, Dios César Ángel Césarí Famoso Nacho Fiesta sin pedía Pá, 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 pá La chica si gozaba La cumbia que sonaba Balcachetes y el famoso Luigi La banda de San Antonio, Tecopilco Las muchachas, alzayanga siempre con famosos Salsa que baila, la cumbia que sonaba Goza que goza, la cumbia que seguía Baila que baila, el bajo no paraba Goza que goza, la cumbia se conguida Salsa que baila, la cumbia que sonaba Busca que donde andas que manuquía Baila que baila, el bajo no paraba Para mi amaluqui poderoso Mi hueso sabrosa, arena jazz Aparte de guapos y chulos que van Maldita rosa, loca los piporros Se hagan el más poderoso Toda la banda de antaño contigo Ahí Oye famosa, pueblo mágico llegaste En Guamanda te presentaste San Sara ya llegó a apoyarte Para el chakra Diana Will Maldito barrio de San Sebas Mis amigos que creen ya casi nos vamos